Quiero actualizarme, obtener mayores beneficios en mi carrera profesional, que con el tiempo hay que obviamente especializarse y seguir creciendo y sumando al nivel profesional. Es una escuela de negocios con mucho prestigio, todo lo que había leído y me había informado me dio mucha confianza y tranquilidad y por eso he decidido elegirles. Esta feria de servicios lo que les aporta sobre todo son unos grandes beneficios porque estamos aquí empresas importantes dentro de diferentes sectores. Nada más los alumnos hayan llegado aquí, tienen la oportunidad de conocer diferentes empresas, empresas de confianza, para que puedan hacer más cosas en Madrid. Esta feria de servicios ayuda a los alumnos, llegan a España y es un punto donde pueden solucionar su alojamiento, sus estudios, donde trabajar, creo que aporta mucho. Gracias. Gracias. Gracias.